Con la profesora de Olivia Martínez estamos trabajando este taller que apunta a hacer una reflexión sobre la problemática de hoy de las condiciones y medio ambiente de trabajo, en particular en el ámbito docente. Un eje es que el trabajo es uno de los determinantes sociales del proceso de salud, enfermedad, atención. Es decir que el trabajo como una de las actividades principales del ser humano como productor de riqueza, como organizador de la vida social y como instrumento para ganarse la vida, en algunos contextos socioeconómicos y políticos y culturales se desvaloriza y entonces la producción de riqueza pareciera que es el mercado financiero. Y en este contexto donde hay como un intento de abasamiento de los derechos, del derecho al trabajo, del derecho a las condiciones adecuadas de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, digamos como se va fortaleciendo algo que no es nuevo pero que llamamos precariedad laboral y lo que también se llama tercerización. Estos contextos para los trabajadores generan incertidumbre son un posible sufrimiento. Estos contextos para los trabajadores generan incertidumbre